Estos pequeños anunciaban que el carnaval ya ha comenzado en Quintanar de la Orden. Lo hacía ayer con la celebración de Jueves Lardero, una fiesta que en los últimos años se quiere recuperar para que niños y mayores disfruten como se ha hecho toda la vida. Es una tradición que ya la hacíamos de pequeño en el colegio, antes con la bicicleta estaban mucho menos controlados, pero la verdad que el recinto merece la pena aquí en esta plaza Juan Carlos I, y bueno, creo que está saliendo bastante bien y de hecho se puede constatar que está repleto de jóvenes y nos queda mucha tarde todavía. Color y alegría no han faltado en una tarde donde la tradición manda merendar y qué mejor forma de hacerlo que con una barbacoa solidaria, así los atracones y excesos saben mucho mejor. Lo más rico que hay ahora y con este frío más, panceta de cerdo y chorizo, con un zurra que nos lo ha hecho el papá de Carmen, la presidenta de Caritas, y aquí a disfrutar. Yo estoy muy emocionada porque de verdad, ver ahí los niños, las madres, que yo qué sé, es algo que te mueve un poquito, ¿no? Ver a la gente un poco feliz. El ayuno de la cuaresma llegará después. Ahora toca divertirse y por supuesto disfrazarse. Voy de ninja, me he disfrazado yo, y lo he comprado yo. Yo voy de científico loco. De pintor. De Lolita, te ofrezco. Voy de pintor. Bailarinas y soldaditos de plomo, cocineros que dan ganas de comérselos, y como no, un simpático y particular homenaje al greco, todos bajo la atenta mirada de padres y abuelos, cámara en mano a inmortalizar el momento, y ellos, los más pequeños, correspondieron, dándolo todo en la pista de baile. Genial, tenía que ser más, ¿sabes? Porque hace mucho tiempo que no se ve esto. Muy bien, muy bien. Además sale mi nieto y está genial. Me parece muy bien porque hacía tiempo que no había esto aquí en el paseo, y los niños a la vista hasta que se nos están pasando genial. Mi hija es una de ellas y se nos está pasando muy bien. Juegos, manualidades, hinchables, música y actuaciones para dar la bienvenida a unas fiestas llenas de diversión para vecinos y visitantes. Gracias.